Tener equipo no te hace profesional. Tú puedes tener la última mirrorless, tú puedes tener una DSLR de entrada, tú puedes tener una cámara de estudio costosa, tú puedes tener todo lo que quieras. Pero si no sabes manejarlo, simplemente no sirves. En este video voy a resolver una de las dudas más polémicas que hay en el mundo de la fotografía y es ¿qué es un fotógrafo profesional? Bienvenidos a este video chicos, esta vez voy a hablarles sobre una pregunta que me hacen muchísimo por todos lados, por comentarios de videos en YouTube, por Instagram e incluso por Facebook y es ¿qué es realmente un fotógrafo profesional? o ¿cuándo sabes que te convertiste en un fotógrafo profesional? Y para responder a eso primero tenemos que saber ¿qué es un profesional? Si buscas en el diccionario simplemente va a decir persona que ejerce una profesión. Pero un profesional realmente es alguien que ha estudiado un oficio o una técnica y ha desarrollado un método. Ese oficio y esa técnica puede ejecutarla con precisión y cobrar por esa ejecución. Cobrar dinero o bueno también otras cosas. Un fotógrafo profesional es alguien que conoce sus herramientas. Imagina por ejemplo un cocinero. Tienen un montón de cuchillos diferentes en la cocina. Algunos de esos cuchillos son para pan, otros son para cortar carne. Y tú podrías coger el cuchillo de pan y cortar carne, pero la va a cortar mal. Va a ser impreciso. No va a tener la misma delicadeza ni la misma precisión que un cuchillo hecho para carne. Es lo mismo en la fotografía. Tenemos que aprender a encontrar la herramienta adecuada para el trabajo que vayamos a hacer. Y eso se logra a través del estudio. ¿Qué lentes necesitas para un retrato? ¿Qué lentes necesitas para hacer deporte? Todo ese tipo de cosas. Tú puedes hacer una foto de un futbolista en pleno partido, en mitad de cancha, con un lente gran angular, pero ¿cómo te va a quedar? Él se va a ver que está a millas de distancia. Entonces, por ejemplo, necesitas un teleobjetivo. Es lo mismo que el cuchillo de pan y el cuchillo de carne. Un fotógrafo profesional es capaz de resolver situaciones. Cuando tiene un problema, puedes resolverlo inventándose algo porque él conoce cómo funcionan las cosas. No simplemente sigue instrucciones. Cuando tú sigues instrucciones, tienes problemas. Porque cuando se te presenta alguna situación, tú no sabes cómo resolverla. Porque no sabes cómo funcionan las cosas. Si tú vas a hacer un retrato familiar en una casa y llegas con todo tu equipo, pero se te olvidó el difusor, por ejemplo. Tú no vas a decirle a esa familia, oigan, yo sé que todos ustedes se maquillaron y se pusieron bonitos, pero no vamos a poder hacer la foto porque no tengo difusor, lo deje en la casa, lo siento, chao. No, no puedes hacer eso. ¿Qué haces tú? Hablas con la persona encargada y le dices, oye, tuve un problema con el difusor. ¿Será que por casualidad tienes alguna tela de color blanco o que sea un poco translúcida para poder difuminar la luz? Tú puedes hacer un difusor hasta con una cortina de baño. Yo he hecho difusores con cortinas de baño. Y aquí lo que te hace profesional es la capacidad de poder resolver el problema. Tener equipo no te hace profesional. Tú puedes tener la última mirrorless, tú puedes tener una DSLR de entrada, tú puedes tener una cámara de estudio costosa, tú puedes tener todo lo que quieras. Pero si no sabes manejarlo, simplemente no sirves. Lo que te hace profesional con las herramientas o con los equipos es saberlos usar. Saber cuándo elegir uno o el otro. Tener el criterio suficiente para poder haber desarrollado una técnica para poder usar tus herramientas y tener un flujo de trabajo con ellas. Un fotógrafo profesional cobra, pero también puede hacer trabajo por puro gusto. De todas formas, la fotografía es considerada un arte y no somos artistas simplemente porque queremos dinero. Somos artistas porque tenemos algo espiritual o algo dentro de nosotros que nos hace diferentes a los demás. Entonces, el hecho de ser profesional no te quita que tú hagas tu trabajo cuando tú quieras, como tú quieras, de cualquier estilo. Incluso saliéndote mucho de los parámetros en los que generalmente trabajas. Por ejemplo, yo durante dos años completos estuve haciendo fotografía científica para un laboratorio acá en Colombia. Trabajaba directamente para un ingeniero pesquero que era el líder de esos proyectos, haciendo fotos de las gonadas de los peces. Imagínate, fotos de huevos de peces. En el laboratorio siempre olía horrible, pero bueno, me estaban pagando y era un trabajo que estaba haciendo. Pero al mismo tiempo, yo estaba haciendo mi portafolio de retratos, que realmente es lo que más me gusta. Entonces, una cosa no quita la otra. Un aficionado puede que también cobre por hacer sesiones de fotos de vez en cuando, pero hay niveles. Él quizás no cobre al mismo nivel de un profesional porque el profesional ha invertido dinero y tiempo en estudio, en academia. Así lo haya hecho por su propia cuenta y no haya tenido necesariamente que ir a una universidad a conseguir un cartón. Además que el profesional ha invertido también espacio para guardar todos los equipos. Y también ha invertido mucha disciplina para poder ahorrar y poder comprarse las cosas que va necesitando a medida que va avanzando en su profesión. Tú puedes darle a una persona que nunca ha estudiado fotografía una cámara. Esa cámara puede ser una Nikon D5. Y esa persona va a salir a hacer fotos y te aseguro que de 10 fotos que haga, por lo menos una va a hacer una buena foto. O quizás ninguna. Uno nunca sabe. Pero un fotógrafo profesional, si tú le das una Nikon D5 y sale a hacer fotos, va a hacer muy buenas fotos. Si tú le das un iPhone y sale a hacer fotos, va a hacer buenas fotos. Si tú le das un Alcatel y sale a hacer fotos, va a hacer buenas fotos. Porque él tiene una técnica. Él sabe cómo funciona la luz. Y puede sacarle todo el provecho a el equipo con el que trabaja. En resumen, un profesional es una persona con el criterio suficiente para poder conocer y manejar sus herramientas. Desarrollar una técnica y poder cobrar dinero ejecutando ese oficio y esa técnica. Es una persona capaz de resolver problemas porque sabe cómo funcionan las cosas. Y de tener creatividad y lograr evolucionar dentro de su propio estilo fotográfico. Evitando ser una persona estática y poder crear estilos a través de su imaginación, su creatividad y su espiritualidad. Siendo capaz de ver las cosas desde un punto de vista distinto al de todos los demás. Especialmente distinto al punto de vista que tiene alguien que nunca ha estudiado fotografía ni está educado visualmente. Los invito a que se unan al canal. Pueden darle ahí abajo clic al botón de unirse. Y por una mensualidad ustedes van a tener ciertas ventajas. Como por ejemplo clases personalizadas conmigo y tener el contacto directo para preguntarme lo que quieran. Los invito a que revisen esas opciones allí abajo y que me sigan en Instagram. Por cierto, abrí un canal de video con mi hermano. Les voy a dejar también el link en la descripción. Ya esta semana subimos el primer video sobre DaVinci. Y bueno, los espero por allá. Espero les haya gustado este video. Chao.